Lo he vuelto a hacer. Cada diez años lo consigo, especie de milagro andante. Mi piel relumbra como la pantalla de una lámpara nazi. Mi pie derecho es un pisapapeles. Mi rostro buena tela de lino judía, sin adornos. Arráncame el pañuelo, oh, mi enemigo. Inspiro terror, la nariz, la cuenca de los ojos, la dentadura completa. Este aliento agrio se esfumará en un día. Pronto, pronto, la carne que el sombrío sepulcro se comió estará en mí como en su casa, y seré una mujer sonriente. Sólo tengo treinta años, y como el gato, siete ocasiones para morir. Esta es la número tres. ¡Qué desperdicio aniquilar cada década! ¡Qué millón de filamentos! La multitud con sus bolsas de cacahuetes se arremolina para ver cómo me desanudan pies y manos, el gran striptease. Damas y caballeros, estas son mis manos, mis rodillas. Puedo ser toda piel y huesos, pero sigo siendo la misma idéntica mujer. La primera vez que ocurrió tenía diez años. Fue un accidente. La segunda vez estaba decidida a llegar hasta el fin y no volver jamás. Me arrullé hasta cerrarme por dentro como una concha de mar. Tuvieron que llamarme y llamarme y quitarme los gusanos uno a uno como perlas pegajosas. Morir es un arte, como todo, y yo lo hago excepcionalmente bien, tan bien que parece un infierno, tan bien que parece real. Supongo que cabría hablar de vocación. Es bastante fácil hacerlo en una celda, es bastante fácil hacerlo y estarse quieto. Es el regreso teatral a plena luz del día, al mismo sitio, el mismo rostro, el mismo grito, zafio y divertido. Un milagro lo que me deja fuera de combate. Hay que pagar por ver mis cicatrices, hay que pagar para escucharme el corazón de veras que funciona. Y hay que pagar, hay que pagar muchísimo por un roce, una palabra o una pizca de sangre o un mechón de mi pelo o un girón de mis ropas. Y bien, her doctor, y bien her enemigo, soy su obra, su objeto más valioso, el bebé de oro puro que se afunde en un grito, doy vueltas y me abrazo, no crea que subestimo su gran preocupación. Ceniza, ceniza, que usted remueve y tantea, carne, hueso, ahí no queda nada, una pastilla de jabón, un anillo de bodas, un empaste de oro. Her Dios, her Lucifer, cuidado, cuidado, de la ceniza con el cabello rojo me levanto y devoro a los hombres como aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!